Música Trabajando con los estudiantes del séptimo grado reducción de expresiones algebraicas contenido 2.7 en el canal de Prof. Gerard Gracias a ustedes vamos a empezar con los ejercicios Te invito y te dejo el link de la primera parte donde se resolvió el pre-saber Ahora, tomando en cuenta que ya observaste el pre-saber en el video anterior Ahora, vamos a reducir las siguientes expresiones algebraicas Mira que sencillo es esto 4A más 2A Podría yo darte un ejemplo como 4 manzanas más 2 manzanas Son 6 manzanas Entonces 4A más 2A sería Esto lo puedes expresar de esta forma 4 más 2 A Y 4 más 2 es 6 Y le agregamos la variable que es A 6A Y más Y Recuerda que el coeficiente es 1 1 más 1 Y la parte variable en común es Y 1 más 1 es 2 2Y Vamos al siguiente Trabajo como son expresiones algebraicas Las que tienen la misma parte literal Podemos resolverlos 3 menos 8 X 3 menos 8 nos da menos 5 Y le agregamos la variable X Menos 5X más 2X Trabajo con los coeficientes Y le agrego la variable en común Menos 5 más 2 es menos 3 Y le agregamos la variable X Vamos al siguiente Menos 3X más 7X Nos quedaría de esta forma Trabajo con los coeficientes Menos 3 más 7 es 4 positivo Y le agrego la variable X Menos 2X menos X Es decir, menos 2 menos 1 Y le agregamos la variable X Nos quedaría menos 3X en este caso Luego, menos X menos X Menos 1 menos 1X Menos 1 menos 1 Signos iguales se suman, ¿verdad? Menos 2 y le agregamos X X menos X sería 1 menos 1 Factor de X 1 menos 1 es 0, ¿verdad? Y 0 por X es 0 Aquí no vas a colocar la variable Cuando el valor es 0 No se coloca la variable X Seguimos trabajando Vamos ahora con los decimales Menos 2.6 menos 1.3 Factor de Y Acá signos iguales se suman Entonces me quedaría en negativo Menos 3.9 Y Para el literal Y Vamos al siguiente Menos 0.2 más 0.1 Y Este es mayor Entonces me va a quedar negativo 0.2 menos 0.2 más 0.1 Es menos 0.1 Y En este caso Con las fracciones Bien Menos 1 quinto Más 2 quintos Y Acá, ¿qué me quedaría? Al resolverlo me queda 1 quinto Y le agrego la variable Y Vamos al siguiente 3 séptimos menos 1 séptimo 3 séptimos menos 1 séptimo Factor de Y 3 séptimos menos 1 séptimo 2 séptimos Y luego le agrego La variable Y Ese sería entonces Todo el proceso que debes realizar En la reducción de expresiones algebraicas Gracias a ustedes Un abrazo fuerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!